Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Hosanna, 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 Hosanna en las alturas Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor Bendito es el Señor